¡Aquí comienza los Juegos de la Corona! ¡Ahí arranca! ¡Y sale Jorge Martínez! ¡Aplausos! ¡Muy buenas noches, señoras, señores! ¡Muy buenas noches, caballeros! Ustedes que están ahí desde sus casas, hoy van a tener un programa espectacular. Verazategui, el equipo azul, madrina de lujo, la señorita Moira Gó. Y ahora el equipo rojo, representando a Parque Chas, otra madrina de lujo, la señorita Mariana Fabiani. ¡Ahí está la víctima hoy! ¡Qué alegría! El equipo azul va a tener que buscar una torona que está escondida atrás del decorado, atrás del decorado. Y tiene que buscarla y tiene que encontrarla antes de 20 segundos y depositarla aquí arriba. ¿Listos? ¡Ya! ¡Mirá, sale! ¡Uno! ¡Sale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Era un mellizo, ves! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso por el equipo azul que se ha hecho creador a 20.000 kilómetros y 20.000 dólares en efectivo! Mariana va a producir con Moira la cinchada de la reina donde son tres participantes de cada equipo y una madrina adelante. ¡Listos! ¡Ya! ¡Mirá! ¡No le ayudan mucho los del equipo! ¡Vamos! 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 bueno el equipo azul 10 mil kilómetros y 10 mil dólares pero bueno 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 a tu lugar va a parar para parar bueno basta para parar para para subir allá por favor no conmigo no conmigo no tranquilo pero acá no hay nadie que tenga un poquito de autoridad si pero estoy afónico no puedo gritar entonces cada vez que hace el quilombo que queres que haga me escuchan un poquito chicos se pueden ordenar enano no te pelees mas con los invitados que? tengo nombre si enanito basta de pelearse puede ser bueno que se vuelva a meter gol entonces ese no es la banca acá porque no lo sacan a ese y listo y seguimos todo bien vamos a seguir jugando chicos todo bien podemos hacer con buena onda esto podemos hacerlo con buena onda por favor lo que tiene loco que mete una pila pero mirá como esta que te parece como esta nosotros como estamos pero que lo hace a propósito ahora nos queremos el de luna de miel si sabes que si tenes un problema me voy ya la mataron ahí eh la mataron ahí eh la mataron ahí eh